La policía nacional está salvaguardando el libre tránsito de todos los peruanos en ese sector. La policía nacional está salvaguardando el libre tránsito de todos los peruanos. Si se bloquea esa Panamericana, esa gran vía, se paraliza el sur. Esa fue la decisión que tomé para desbloquear a la Panamericana del Sur. En una semana nosotros estábamos siendo tolerantes de que vayan a dar su marcha, daban su vuelta por el fiscal, vendían y regresaban. Hay personas que están siendo identificadas. Ayer hemos utilizado un helicóptero de abogacín para filmar y tener las evidencias y proceder a las próximas capturas. La policía nacional está salvaguardando el libre tránsito de todos los peruanos. Y mira, esas chiquitas, mira esas chiquitas, ¿cuántas? Las miramos. 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 ¡Porque no hay aquí! ¡Porque no hay aquí! ¡Porque no hay aquí! ¡Porque no hay aquí! Nos han quemado, hasta ahí las señoras han parado y les han quemado, hasta ahí sus lazadas, sus cosas. ¡La bandera mía, mía! ¡Mía la bandera! ¡Cómo le quito la bandera mía! ¡La bandera mía! La Policía Nacional está salvaguardando el libre tránsito de todos los peruanos, así que ese es el programa. ¡Es un parro! ¡Bota el otro!